En el eje cafetero hemos empezado a ver migración de gente de Antioquia a través de nuestros canales digitales, hay mucha consulta desde este territorio y por eso hicimos la apuesta nosotros como constructoras Zoom de venir a tocar el territorio antioqueño y mostrar nuestros proyectos. ¿Qué proyectos tenemos en este momento? Tenemos apartamentos BIS, en un proyecto que se llama Monte Bonito Apartamentos, apartamentos desde 203 millones de pesos con parqueadero incluido, en unidad cerrada, con piscina para adultos, para niños, salón social, gimnasio semidotado. Tenemos otro proyecto que se llama Riviera Verde, es un proyecto que arranca con casas en el sector de Galicia, con casas desde 500 millones de pesos en adelante, una unidad que va a tener 454 unidades de casas, tres zonas sociales, en donde vamos a tener también un sendero de trote de más de 950 metros rodeando un sendero que está acompañado con un guadual, respirando naturaleza básicamente. Y tenemos el proyecto, digamos, premium de nosotros que se llama Mucaba del Bosque, en donde son casas, 85 casas, que van desde los 1.214 millones de pesos en adelante, en donde vas a encontrar, uno, comodidad, privacidad y lo mejor de todo, el contacto con la naturaleza. Todo a dos minutos de la ciudad de Pereira. Creo que para nadie es un secreto, uno, el paisaje cultural cafetero es el privilegio y lo que mostramos nosotros. Lo segundo, seguridad, la tranquilidad y pues digamos que la calidad de vida. Gracias por ver el video.